Hola amigos como están hoy les quiero mostrar otra máquina que tengo en el taller muy útil y la verdad que es muy viejita pero pero muy útil una soldadora por punto este tipo de soldadura funciona con presión y temperatura ejerce cierta presión en los materiales y mediante fundirlos por temperatura por arco eléctrico se logra una soldadura en este caso es una máquina marca maroni no sabía decir el año de fabricación porque es muy vieja siempre estaba en el taller y bueno nos permite soldar chapas finas mallas todas esas cosas ahora voy a mostrar como para la regulación posee un perno de cobre que tiene un calcio y se va cambiando de los distintos agujeros estamos apretado con el lugar pero ahí va ahí se regula la potencia depende del material tú lo quieres soldar y la verdad que suelda hasta planchuelas gruesas ahora les voy a mostrar cómo funciona y van a ver que suelda planchuelas gruesas si quieren ver equipo facilan maroni el funcionamiento es sencillo se pisa la palanca ahí bajan los dos pernos de cobre de bronce o cobre yo lo hice alguno de bronce pero los originales son de cobre también tiene el sistema de enfriamiento cuando soldamos mucho este brazo es hueco este perno está acá también es hueco entonces se posee una circulación de agua una bombita que le voy a mostrar ahora le hago circular agua para que recircule y se enfríe cuando el uso es intensivo esta es la bombita que se usa que en este momento la tengo conectada para otra cosa le tenemos un tacho de plástico de 100 litros de 200 creo que tiene 200 litros y bueno una bombita a gama nada más de medio caballo es suficiente para hacer circulación de agua y que no se recalienten los unzones y ahora les voy a mostrar el funcionamiento con dos chapas calibre 18 lo que hay que tratar es que no estén tan oxidadas si están muy oxidadas hay que limpiarlas porque cuesta hacer este arco suelda por punto muy prolijo muy rápido la verdad que para esto es bárbaro estamos hablando una chapa calibre bastante gruesa ahora les voy a mostrar una malla con un angulito y van a ver que también anda muy bien acá en este caso les voy a mostrar una malla fina que de otra forma costaría soldarlo con una plancholita que yo la utilizo para hacer el canasto de basura y van a ver como se suelda muy bien en otro video de malla yo le he dejado como soldado a una ventaja y no sale hay que arrancarla porque no se despega queda muy muy fuerte es una máquina que yo uso mucho para mis artesanías y bueno para soldar malla y chapas y esas cosas también ahora le voy a soldar dos planchuelas gruesas le voy a subir la potencia y van a ver como suelda también bien acá tenemos dos planchuelas de un octavo fíjense en la cámara fíjense y la fuerza que le tengo que hacer ahí está para que se arranque fíjense y le sueldo si le hago más tiempo va a soldar más y no se arranca queda muy muy fuerte se arranca el material solamente para soltar así que bueno espero que les guste un pantallazo de esta maquinita que a mí me resulta muy útil desde ya les recomiendo que tienen un trabajo específico no vale la pena comprarla pero yo como la tengo la utilizo y bueno quería mostrarles a ustedes otro tipo de soldadura que por ahí muchos no la conocen porque no es muy común no se utiliza mucho en la actualidad pero si vienen máquinas nuevas se usa mucho en los chapistas y vienen punzones portátiles estos punzones vienen chicos y se puede soldar zócalos guardabarros todas esas cosas de los chapistas espero que les guste amigos y nos vemos el sábado con otro vídeo vamos a ver si largamos un vídeo de estreno lo mejor tratando de pasarles conocimiento a ustedes y bueno gracias por el aguante y te seguimos viendo gracias